¿Qué tal y bienvenidos a este triste episodio? Todo empezó hace más o menos dos años, con ilusión, ganas y sin imaginar que esto me atraparía tanto. En este pequeño taller se ha dado forma a muchísimos proyectos, se han cumplido sueños y ha nacido este canal. Eran tan solo 6 metros cuadrados donde cabía ilusión, esfuerzo, compromiso, ganas y motivación. En tan solo 6 metros cuadrados hemos entrado más de 4.800 suscriptores. Solo puedo dar las gracias a este espacio, a vosotros, a los comentarios, al interés y al tiempo que dedicáis en ver estos vídeos. Todo crece. El canal, las expectativas, las ilusiones y los proyectos. Y era hora de adaptar ese espacio a los nuevos tiempos. Por eso tenemos que cerrar nuestro pequeño taller de carpintería. Tenemos que cerrarlo, pero para abrir uno 3 veces más grande. Tendremos nuevas herramientas, nuevas inquietudes, trabajos más ambiciosos, tutoriales más extensos y sobre todo, mucho más espacio para trabajar. Si quitamos el plástico, vamos a ganar, pues yo diría que casi 3 veces lo que teníamos. Que no está nada mal, ¿no? Hemos puesto esta pared de más, que antes aquí no había nada. Todo esto era donde teníamos las estanterías, el trastero, las maderas y el resto de piezas. Ese acumulador de agua estaba justo aquí, donde las tomas de agua lo hemos movido para allá. Hemos tapado el agujero y ahora nos queda, pues un taller bastante generoso. Aquello era mi pequeño taller. Y ahora va a ser, pues todo esto. Vamos a poner aquí un extractor, por fin. Antes que nada más que teníamos aquí la toma de enchufes, pues hemos ampliado y tenemos este de aquí. Que aquí vamos a poner un interruptor para el extractor, seguramente. Hemos sacado otros dos aquí, protegidos también. Tenemos las dos tomas independientes de luz para las dos luces que vamos a tener en el taller principales. Por fin tenemos un radiador. Y ahora tenemos por este lado este enchufe que también lo hemos sacado aquí. Otro enchufe con RJ para poder tener buen acceso a internet. Dos llaves de la luz también. Y otro enchufe aquí. Todo es altura de trabajo. Bueno, la forma de distribuir el taller va a ser, yo creo, a priori, vamos a poner la sierra de mesa aquí en el centro. Con una mesa de salida que seguramente sea nuestro antiguo banco de trabajo. Que va a estar hacia este lado. Y allí pondremos el nuevo banco de trabajo. Vamos a redistribuir todo esto y seguramente panelemos la parte del fondo con OSB. Esto no está claro. No sé si será esta parte, si será el fondo que ha ido el hormigón. No lo tengo claro todavía. Pero bueno, yo creo que vamos ganando suficiente espacio. ¿Quieres esto? Gracias. 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 Vuestra vida. Gracias. 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 Gracias.